Metida aquí, no siempre. Unos días, piedra. Otros, hierro. Escalo frío, nuevo y móvil. El aire sabe a sangre, y luego a nada ese tectopolo. Morder hasta el hueso, roger y rechinar, comerlo todo, sí, todo. La amiga nos oye y escucha. Una de nosotras, una de nosotras. Fea y grande, pero mía. Nos quedan a largas acujas y nos llevan a la carne. Dientes de mastican huesos, nos comen enteras. Las viejas salen en el pasado. Días malos, enfermas, locura en boca, muerte emperente. Éramos ejércitos en las calles y las alcantarillas. Todos nos temían morder y morder. La ver sangre de los dedos de un muerto sabe a terror, a lágrimas, a traición. Y el corto para que escondiéramos en la lágrima. Los viejas salen de pequeño, chichón como nosotras. Uno de los nuestros, el primero y único. Nos quedan a largas acujas y nos llevan a la carne. Dientes de mastican huesos, nos comen enteras. Vuelan peor viejos. Triste la vieja. Creemos que debería comerse lo más fácil. La amiga nos oye y la escucha. Una de nosotras. Una de nosotras. Fea y grande, pero mía. Tres. Sonidos.